En el playón de Bunge y Marco Polo, actividad deportiva inclusiva. Hernán Mazzarello, contanos un poquito del espíritu de esta iniciativa. Bueno, en el día de hoy, como las condiciones no estaban dadas, precisamente para hacer la actividad en la playa, por el viento sur que había, bueno, se empezó a hacer la actividad en este playón, acá en Bunge y Marco Polo, y bueno, la idea es esa, ofrecerle a la gente un espacio deportivo inclusivo, donde puedan traer a sus hijos y puedan estar pasando un buen momento y quien te dice, a lo mejor, sacar alguno de las futuras promesas de Pinamar, en este caso para el surf. ¿Qué características tiene el deporte inclusivo? La característica principal que tiene es que lo pueden practicar al mismo tiempo personas con y personas sin discapacidad. Recordemos que ya se arrancó con otros talleres, como por ejemplo el taller de rugby inclusivo, y bueno, y también ahora estamos con EMI y con los distintos profes que estamos haciendo cada vez un grupo más grande de profesores que abogan por el deporte inclusivo y porque cada vez más chicos con y sin discapacidad puedan compartir estos espacios. Ese es un taller que pertenece al área de discapacidad y a la municipalidad y obviamente también la Secretaría de Deporte, articulando con la Escuela de Ser el Muelle, donde los chicos van los martes y jueves a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde a tener sus aulas de surf, donde trabajamos diferentes tipos de contenidos, como así también contenidos relacionados al medio ambiente. El clima durante esta semana no nos ayudó para ir al mar, pero bueno, encontramos otra alternativa para poder venir y seguir trabajando diferentes contenidos y aspectos técnicos del deporte que como habrán visto con los skate y con los balance se pueden trabajar perfectamente. Los fundamentos básicos del deporte se practican en tierra, luego cuando los chicos están un poquito mejor entrenados ya pueden hacer sus primeros pasos en el agua. Exactamente, es como hacer una transferencia, se llaman entrenamientos en seco, donde transferimos lo que se hace en este tipo de actividades en seco hacia la parte del agua, porque como sabrán, a veces parado en una tabla estamos muy pocos segundos, entonces hay muchas cosas que no las podemos corregir en poco tiempo, entonces todo este tipo de trabajos en seco sirven para poder ir corrigiendo esas pequeñas cositas. Bueno, es muy importante el mensaje que se está dando y también es muy importante la presencia de Zoe Giannini, atleta de selección que compitió el año pasado en el Mundial de Surf. Contanos un poquito Zoe, cómo viste la actividad de hoy. Yo el año pasado, antes de ir al Mundial, estuve entrenando con Emi y con los chicos en la escuelita varias veces, me preparé con ellos y bueno, esta vez vine un poco de visita más de amigos, pero me comentaron que estaba esta posibilidad de venir a ayudar y de venir a compartir con los chicos y me pareció súper importante porque estas tardes enriquecen, no solamente ellos que están tomando la clase, sino uno que aprende, que comparte, que ve lo que hacen y que después también me lo llevo para mí para poder seguir practicando allá y entrenando. Es un deporte que lleva mucho tiempo aprender y que todo sirve y todo suma, no es que me paré una vez y ya está. Yo el surf lo quise practicar desde que tenía 12 años y realmente no tenía las condiciones económicas para poder hacerlo. Entonces, bueno, quedó pendiente y gracias a que existen estos espacios y gente como los chicos, como el Chiri que hacen las cosas gratis de corazón y te brindan el espacio y te enseñan y así fue que yo me pude acercar, gracias también a una clínica. Entonces, me parecía importante que si yo pude arrancar así y teniendo ese espacio, también participar de estas clínicas y estar presente es súper importante. ¿Qué mensaje te enseñó el deporte? Hablando con el tema de las limitaciones, la superación de los límites. Primero que, bueno, cuando uno tiene muchas ganas de algo, tarde o temprano lo hace y lo logra. Y segundo, la perseverancia, la paciencia. Ya te digo, hay veces que por ahí vas, practicas y te sale todo y hay veces que no pegás una en las dos horas. Claro. Y bueno, eso también hace que uno aprenda a respetar sus tiempos, sus procesos y también a no bajar los brazos y a no frustrarse a la primera que nos sale. Yo creo que el deporte es eso, también forja mucho la personalidad. Contanos, María, ¿cómo viste la actividad de hoy? Me gustó mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sobre aprender de skate. ¿Aprendiste a andar en skate? Sí. ¿No te caíste? No, era la primera vez que lo hago y nunca he sido muy buena. ¿Cómo anduvieron los profes? Muy bien. ¿Buena onda? Sí, buena onda. ¿Vas a volver a la segunda clase? Sí. Ah, y una cosa, si están viendo todos mis primos y primas y toda mi familia, quiero escuchar que voy a ir a la facultad. Ah, ¿vas a ir a la facultad? Sí. ¿Y se están enterando por televisión? Sí. Bueno, entonces mandales saludos. ¡Aroja! ¡Suscríbete al canal!